Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, bueno ya ha llegado septiembre, temporada en la que empezamos a empezar esa dieta, esa actividad física, ese gym y bueno, yo también no soy menos y en mis comienzos de gym pues iba con unas pintas un poco que, bueno pues como que psicológicamente no te animas mucho, vale que vaya por delante que es súper cómodo ir así, pero me veo pues eso, pues muy ancha, que voy tapando demasiado y digo pero por qué, también necesito sentirme guapa, animarme y sentirme muy bella haciendo actividad física, o sea, por qué no y creo que también, o sea, no hay que quitarle importancia a esto porque el tema psicológico es muy importante para tener una continuidad con la actividad física y que te sientas cómoda y a gusto y digo, oye, por qué no, yo soy talla grande, no tengo un cuerpo escultural y no voy a poder enseñarlo a mi antojo como a mí me guste así que bueno, hoy os he traído siete outfits de película y bueno, este es el look flash dance porque para bailar, si os gusta la tumba, una actividad cañera, esto va perfecto, es súper cómodo para moverse, bailar, súper femenino, me hace sentir súper bien las mallitas son del primar, como veis con un detalle rosita para hacer juego y me costaron nueve euros la parte de arriba me la he comprado ahora mismo, o sea, hace como tres semanas y la camiseta me ha costado seis euros y el top, como veis, comodísimo, cuatro euros yo no pensaba que los top me iban a quedar bien, nunca me había atrevido a probar un top de gimnasia y menos de estos cerrados, ¿vale? porque es en plan de, me va a marcar todo pero como veis, chicas, animaos a probaroslo porque queda genial y si queréis ir conjuntadas máximamente, estas deportivas del primar también por nueve euritos de los mismos colores que quedan, que bueno, ya lo habéis visto y este es el outfit, le llaman body, por razones evidentes, porque te hace todo el buen body, ¿vale? estás con buena onda con estas líneas que marcan y definen ahí el culete, las caderas, la verdad es que me encanta este es íntegro del decantón, es súper ponible para cualquier tipo de actividad, súper fresco son estas que transpiran un montón con agujeritos los pantalones son del decantón de Calengi, que es la línea para correr y bueno, son comodísimos, los compré las rebajas del año pasado y me costaron tipo 15 euros son bastante invernales, es un tejido que por dentro es como más lanoso, ¿no? y abriga bastante para que puedas ir con tu maitita también por la calle tranquilamente y correr y nada más da gusto y vamos, o sea, más divina no se puede bueno, y este es el outfit Space Jam, porque como habéis podido ver, más elástico no puede ser para hacer cualquier tipo de actividad en la que tengas que abrirte mucho de patas y moverte mucho, este outfit es maravilloso lo saqué en el hall número 1, así que si queréis más detalles, pasaros por allí y este es el outfit del clan de los rompehuesos que yo personalmente lo utilizo para hacer pesas porque me encanta con los brazos descubiertos para verte ahí en el espejo cual petazo como aumenta tu bíceps bueno, es del primar, la parte de arriba, ¿vale? como la otra rosita, camiseta de 6 euros y el top súper cómodo, como el otro, por 4 euros las mallitas son del Kiabi las compré en rebajas, me costaron solo 6 euros y tienen unas transparencias estupendas en la parte de la rodilla que están súper bien para moldear tu silueta y bueno, y nosotros también podemos llevar transparencias ¿qué pasa? hay que enseñar y que lucir estos bodys tan divinos aquí tenemos este outfit de Million Dollar Baby porque nosotras también somos unas tipas duras como esa estupenda mujer para darle todo esto también es íntegro del primar lo compré el año pasado los precios os tirarían las mallitas rollo 15 y la parte de arriba 10 está genial para el invierno o sea, súper cubierto también de aquí por si entrenas al aire libre que también está súper chulo no estás siempre encerrado en el gym pues para no te coja irnos de garganta los pantalones llevan también transparencias, ¿vale? o sea, porque hay que darlo todo siempre muy sexy, aunque muy duro carros de fuego, ¿vale? porque es un clásico que sirve para cualquier tipo de actividad para correr mismamente camiseta básica del decanlón con transpiración bastante buena aquí ¿vale? y unas mallitas del primar de estas de correr que llevan incluso la rayita reflectante en el tobillo esto me lo compré el año pasado la camiseta creo que fueron pues 4 o 5 euros en el decanlón y las mallitas 6 euros basiquitas negras cualquier camiseta cómoda que transpire de cualquier color y una mallada básica negra pues ya vas viril a la muerte este es el look Rocky que bueno, me habéis visto seguramente en mis redes sociales que me gusta muchísimo ponerlo cuando he entrenado Krav Maga porque es súper adherente las mallas son súper súper fuertes os tengo que comentar porque son de gap jamás había entrado en esa tienda a mirar ropa de deporte y la verdad es que tienen la talla de un montón de sí porque bueno, es una XL y sabéis que yo tengo un culo bastante generoso y entra absolutamente todo y las mallas no se bajan son de una tela muy gruesa por lo tanto aunque den de sí digamos que la tela no se clarea y creas efecto ahí de que se te ve la ropa interior y todo estas mallas son lo mejor para pegar patadas puñetazos entrenar a lo mega bestia que no se te mueve nada se te queda todo en su sitio y es súper súper cómodo la camiseta es de H&M y bueno, como veis también es o sea, súper fresca y súper adherente a la vez tiene este detallito en las mangas que está súper bien por si sales fuera a correr o a entrenar fuera también que es bastante común en este tipo de deportes de contacto para calentarte un poco las manitas y no tener que llevar guantes que digamos que te impide la movilidad bien de las manos para poder entrenar un detalle fabuloso y para el postureo va que ni te cuento y con este final de Oscar despido este estupendo vídeo que espero que os haya animado un montón a hacer actividad física y haya sentidos guapísimas si es así y me he conseguido dadme like y suscribiros al canal para no perderos ninguno de estos éxitos de Oscar por favor Never Game muchísimas gracias por haberme visto y que tengáis un estupendo día si tú estás siempre pensando por ejemplo qué horror voy a trabajar y voy a ir y no encuentro nunca aparcamiento y tengo que dar mil vueltas te va a pasar siempre y siempre con lo pesado y que dices pero que es usted que tiene este pelo y siempre encuentra aparcamiento aquí que va súper feliz que tiene un día maravilloso en el trabajo que no le llama al cliente cabalado como me llama a mí ¿por qué? y 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